bienvenidos a esta presentación en esta presentación continuamos repasando 10 preguntas donde usted dará la respuesta este repaso está diseñado de esta manera ya que durante su entrevista para la ciudadanía de eeuu el oficial de migración le puede hacer hasta 10 preguntas y usted tiene que responder por lo menos a seis preguntas correctamente en esta presentación le estaré leyendo la pregunta en dos veces y usted tendrá unos segundos para poder dar la respuesta después de esos segundos si usted no se sabe la respuesta la respuesta le aparecerá en la parte de abajo en letras amarillas pero antes de continuar quiero darles un anuncio muy importante el departamento de inmigración acaba de anunciar que vendrá un nuevo examen de ciudadanía de eeuu comenzando este año el examen de ciudadanía de los eeuu estará cambiando de una manera que impactará a muchas personas que estarán aplicando para la ciudadanía de eeuu el nuevo examen al igual que el examen que tenemos en este momento tiene cuatro partes de estas partes hay dos partes que van a estar cambiando y estas son las preguntas cívicas y el test oral el test de expresión es importante que usted tome nota de estos cambios las pruebas de expresión oral y preguntas cívicas cambiarán y serán muy diferentes las preguntas de la nueva prueba oral se basarán en fotografías el oficial de migración le estará mostrando una fotografía a color y le pedirá que describa lo que mira en la fotografía aquí frente a usted tiene un ejemplo de una fotografía de que usted tiene que describir aunque el departamento de migración todavía no nos ha mostrado esas fotografías que usted tiene que estudiar pero es importante que usted esté consciente de esto el otro cambio que se estará dando es que en las preguntas cívicas ya no será como el examen de este momento donde el oficial de migración le hace las preguntas oralmente y usted le da la respuesta ahora serán con opción múltiples como tiene el ejemplo frente a usted por ejemplo aquí está la pregunta 87 del examen que tenemos en este momento donde dice que se mencione una tribu de indios americanos en los eeuu y usted va a tener cuatro opciones como puede ver acá y de estas cuatro opciones usted va a tener que elegir una respuesta para las preguntas que tienen muchas respuestas usted tendrá que memorizar todas esas respuestas porque no sabe cuál de esas respuestas le va a aparecer como una opción en el examen se supone que estos cambios serán introducidos en la segunda mitad de este año y eso comienza en el mes de junio puede ser en junio julio no sabemos exactamente pero según anunció el departamento de inmigración estos cambios se pueden dar de junio en adelante de este año si quiere más información sobre este tema en la la parte de abajo en la descripción de este vídeo les pondré el enlace de la presentación completa donde les explico esto con más detalles pero vamos y comencemos el repaso de estas 10 preguntas había 13 estados originales nombre 3 había 13 estados originales nombre 3 cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia a quienes representa un senador de los eeuu a quienes representa un quien era presidente durante la gran depresión y la segunda guerra mundial quien era presidente durante la gran depresión y la segunda guerra mundial cuál es el sistema económico de los eeuu cuál es el sistema económico de los eeuu cuando fue adoptada la declaración de independencia cuando fue adoptada la declaración de independencia de independencia. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Durante la guerra fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la guerra fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. Recuerde, este es un repaso para que usted esté listo a responder a 10 preguntas, así como será durante su entrevista para la ciudadanía de Estados Unidos, donde el oficial de migración le puede hacer hasta 10 preguntas. Aunque en muchas ocasiones los oficiales, si usted ya respondió a 5 o 6 correctamente, ya no continúan y se mueven a la otra parte de la entrevista. Pero siempre es bueno que vaya preparado a responder por lo menos a 10 preguntas. También no se les olvide mirar la nueva presentación donde explicamos los cambios que se estarán dando al examen de ciudadanía de Estados Unidos. En la parte de abajo de este video, en la descripción, les pondré un enlace para que usted mire la presentación completa. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y comparta estos videos porque de esta manera ayudamos a que muchas personas puedan ver estas presentaciones y estar preparados y preparadas para la entrevista de ciudadanía. Y los veré en la próxima presentación.